El alma es inmortal y que el espíritu es inmortal. Creemos, yo creo que todo el mundo, o al menos un 90% de la población mundial cree que el alma es inmortal y que el espíritu es inmortal. Entonces estamos cerca, estamos cerca a la meta, estamos cerca, muy cerca. O sea, nos falta simplemente aceptar que el cuerpo, que la materia es inmortal. Y no sé por qué no creemos eso, si eso es sencillo, aceptarlo. La naturaleza no está haciendo más tierra, ni está haciendo más polvo de tierra cada día. Está trabajando con la misma. Y eso se lo puede a ustedes certificar la ciencia, especialmente la ciencia denominada la termodinámica. La termodinámica prueba con ecuaciones que existe la misma materia y la misma energía en el mundo. Que no se ha hecho ni un gramo de materia ni de energía. Que esto que tengo aquí que es materia, lo someto al fuego, lo paso a un estado sublimado, se evapora y queda exactamente lo mismo. Digo, una vez que se haga ese proceso de convertir esto en vapor, puedo reinvertirlo y volver y coger el vapor ese y hacer el creyón exacto sin creparte absolutamente nada. Eso lo hacen en los laboratorios. Eso se prueba en los laboratorios y lo hacen en los laboratorios. Eso es normal, no es nada del otro mundo. Luego, la materia que nosotros tenemos es la misma materia que ha existido en el universo desde que Dios creó la materia, desde que Dios creó el universo, desde que Dios creó la solidez, es la misma. Para qué morirnos, y el concepto de la reencarnación es bonito y yo creo en él. Sin embargo, no hay necesidad de morirse uno para volver a reencarnar, si uno puede permanecer en el cuerpo. Se ha descubierto que hay gente en el mundo que tiene 400, 500, 800 años, 1.000 años. Ransa, un hindú, se asegura que tiene 20.000 años, o sea que está en su propio cuerpo. Si tenemos el poder, si tenemos la materia eterna, ¿por qué no decidir vivir en ese mismo cuerpo? Con dicha, con felicidad, regocijo, con buena salud, realizando planes para uno, para la familia y para la humanidad. Es simplemente crear una conciencia nueva, diferente a la que ya tenemos. Una conciencia diferente a la mortalidad, al miedo y al temor. Las células de nuestro cuerpo, que no ancianos, no son las mismas. Corrijo, que en 11 meses no son las mismas. O sea que cada año, nuevo, somos un bebé. Un bebé. Las células, nos dice la medicina, las células que más demoran en ser sustituidas en el cuerpo humano, son las células óseas, que duran eso 11 meses. Las células de la sangre están cambiando cada 4 o 5 horas, no son las mismas. Y luego las otras células están cambiando constantemente. En 11 veces no somos el mismo. O sea, no tenemos la misma estructura física, la misma materia, la misma célula, la misma tierra, por eso es tierra, solidez. En un año no tenemos la misma del año anterior. La pregunta es por qué envejecemos, por qué se arroga esa materia si es nueva. Lo único que la arroga es la conciencia, las creencias, los conceptos que tenemos. Es eso lo que lo está arrocando. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia que hemos de morir, que cada año que pase nos tenemos que envejecer, que es natural, que es normal que eso suceda. Lo vemos por todas partes, nuestros abuelos, nuestros familiares de mayor edad. Y entonces las células nuevas que entran ya van entrando arrogradas, van construyendo esa imagen mental interior que tenemos nosotros, de que ahora debe llegar un nuevo año con una arroga nueva. Debe llegar un año con menos vitalidad. Debe llegar un año con menos capacidad de memoria. Y eso se va a producir hasta que llegue el momento en que se cumple nuestro deseo inconsciente de morir y morimos. El ejemplo más fuerte de vencer la muerte lo tenemos en la Biblia. El Maestro Jesús. El Maestro Jesús murió por autosugestión y resucitó por autosugestión. Léanse la Biblia si no se la han leído. El Nuevo Testamento. Vuelvanlo a coger. Léanse los cuatro evangelios. Y encuentran allí que si en ese momento no existía, porque no existía en esa época la psicología como psicología, pero cualquier psicólogo podría decir que Jesucristo era un esquizofrénico. Hablando de su propia muerte a toda hora, le dicen los apóstoles, en poco tiempo no estaré con ustedes. Ya se acerca mi hora en que voy a partir y los dejo solos, porque voy a volver al Padre. me van a agarrar, me van a crucificar, me van a matar. Y lo afirmo a una y otra vez, una afirmación. Pero ¿sabe en qué nos ganó el Maestro Jesús a nosotros? En que nosotros en la primera afirmación lo hacemos también igual que él. Nos vamos a morir. En 10, 15 años vamos a morir. En 20 creo que me están quedando, 30, lo más optimista, o 40. Estamos igual que Jesús, enfermos con ganas de morir. Pero Jesús sí le metió una clave al asunto. Pero muchachos, pasados tres días, resucitaré otra vez dentro de los muertos, saldré de allá. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Nosotros creemos en la muerte, pero nos falta la segunda parte del Maestro Jesús. Querer vivir eternamente, querer derrotar la muerte. Decir, me levanto y revivo este cuerpo. Pero ojo, porque es que en muchos de nosotros es posible que ya estemos muertos. ¿Restiramos, caminamos? Buenos días. Pero a veces más nos valiera estar muertos. Porque cargamos un sartal de tristeza, de pesares, de frustraciones, que no nos dejan vivir con alegría. Somos zombies. Marchamos, pero marchamos con desgano, con mucho esfuerzo, cuando podíamos marchar con felicidad, con dicha emoción. Como ustedes saben que el cuerpo es auto-cumulativo y auto-reconstructivo, pues trabajemos esa conciencia interior. Digámosle esa conciencia interior todas las noches al acostarnos a dormir, todos los días al levantarnos. Conciencia, gracias por mantener la vida, la vida de mi cuerpo. Por la noche, díganle conciencia, recupera la salud de mi cuerpo, recupera la vitalidad, sáname, rejuvenéceme. Díganle eso, es que hay que pedirlo. Si ustedes no piden las cosas, nadie se las va a dar. Píganle a esa conciencia que los rejuvenezca. Si tienen una enfermedad, díganle que les cure esa enfermedad. Y para eso vamos a trabajar una pequeña técnica que la pueden tomar o recordar en la memoria. Uno de los mejores métodos para mantener una salud perfecta, el primer paso consiste en respirar profundo, retener el aire y exhalar como un largo suspiro por la boca. Inhalamos, retenemos lo máximo que podamos retener en los pulmones el aire y luego exhalamos como un largo suspiro por la boca para poder vaciar el pulmón, los pulmones de toxinas, bacterias, residuos, infecciones, bacterias y prostitucciones. ¿Por qué en las muñeces de ahí no tienen que prestarse por la nariz? ¿Por qué? ¿Por qué? Son métodos de respiración, no son malos. Aquí estamos hablando de curación. Entonces en la gimnasia, tú inhalas y exhalas por la nariz. Es un proceso de respiración. ¿Por qué? A lo importante sí es inhalar por la nariz porque es el único órgano hecho para inhalar. Nunca por la boca, a menos que hagan un ejercicio de renacimiento, del cual podemos hablar ahora más luego. Inhalamos aquí y exhalamos por la boca. ¿Para qué? Para poder vaciar los pulmones al máximo de las toxinas, o sea, calculadas. Entonces cuando votamos por la nariz, incluso lo pueden hacer por experiencia, inhalar, exhalan por la nariz, hasta que sienten que ya no hay nada. Simplemente ahora abren la boca y ven que pueden botar más aire por la boca. Se trata de vaciar los pulmones para que vuelvan a entrar. Y aquí es nuevo a los alveolos, que son esas rejas que se llaman, que se llaman de una vitalidad que los orientales llaman prana. El prana es el espacio que nos envuelve. Ahí está toda la energía, todos los elementos químicos en los que se compone el universo. Están allí. Y los podemos asimilar. Fácilmente los asimilamos. Muchos dirán, bueno, pero es que yo respiro todos los días. Y no sabemos respirar. No sabemos respirar porque es que no respiramos autoconscientemente. Esa es la clave. Respiración autoconsciente. La respiración autoconsciente no tiene ningún misterio del otro mundo. Aunque hay libros muy gordos para enseñar eso. La respiración autoconsciente es inhalar conscientemente sabiendo que estamos inhalando una vitalidad, una salud, una energía cósmica que es autocurativa, que es reconstructiva, que recuberece nuestro organismo. Es eso en el momento en que inhalo. Estoy inhalando la energía, la vitalidad, el rejuvenecimiento, el poder del universo que me cura, que me revitaliza. Fijo esta energía, esta vitalidad en la conciencia de mis células ahora mismo. Es eso. Hablarlo. Sentirlo. Visualizarlo. Visualícenlo como quieran. Si quieren, visualicen que están entrando ustedes en la respiración millones y millones de hormigas o de abejas o lo que ustedes quieran o glóbulos, o gránulos sonoros o vibración o música, poco importa lo que ustedes le pongan a eso en su imaginación. Pero imaginen que eso entra y lo fijan en la conciencia. Eso es ser autoconsciente. Primero es saber que esa hebrana, que esa energía es un micro universo que tiene todos los elementos químicos que existen en la naturaleza. Y ahora en la inhalación me estoy fijando a mi interior para cumplir una misión. Y ahora en la inhalación que hay en la inhalación que hay en la internación.